Bienvenidos a su canal educación para la sostenibilidad, en el video de hoy estaremos tratando Otro espacio histórico del Vicerrectorado, esta es nuestra caja de agua, fue diseñada por Albertín Codazzi a su paso por Guanare Les estoy hablando de 1800, de 1900, perdón, y bueno, este es uno de nuestros patrimonios históricos locales Tremendo, un grandísimo tanque que fue nuestro primer acueducto de la sostenibilidad Como conclusiones de este trabajo sobre el chat, llegamos a que el chat es una herramienta poderosa para la didáctica Que está al alcance de cualquier grupo educativo de postradable El chat debe ser una herramienta complementaria al proceso formativo, debido a que puede generar indicadores De cómo se está administrando y mencionando el conocimiento dentro de los actores Otra conclusión, esta herramienta didáctica no permite la profundización de los contenidos Solo alcanza el conocimiento que tiene instantáneamente cada participante en la memoria Este hecho es importante desde el punto de vista diagnóstico y diagnóstico Y cuarto, obliga al participante a manejar información previa Se obliga a la estudiante a prepararse mejor Otra conclusión, la herramienta fue dinámica y motivadora La siguiente, el rol del docente puede ser motivador y moderador del uso de la herramienta De manera de promover la discusión sobre temas clave Que es necesario que se maneje dentro de los grupos De esta forma se puede verificar el compromiso de los estudiantes con el contenido Otra conclusión, pues toda esta gestión se realizó en el mismo tiempo Pero en diferentes espacios con discusión que facilitó el desarrollo de ambientes presenciales en la universidad para la clase Los cuales son hoy día altamente demandados por este y otros cursos Y además de otros implícitos como la movilidad, la descontaminación del ambiente, ahorro energético de recursos y seguridad personal Se requiere exponer reglas claras para que no haya discusiones La herramienta permitió la fijación de posición en torno a temas de difícil discusión en ambientes presenciales Permite a cada participante razonablemente escribir y dar su visión de grupo sin sentirse coaccionado Otra es que el chat es exigente debido a la sincronía del evento Y que requiere de un equipo conjuntalizado conectado en red Sin embargo profundiza la relación y cooperación entre los puntos de la gente Es necesario que el facilitador mantenga alerta a los participantes si no se presenta la discusión Existe alta dependencia tecnológica, redes y conexiones No toda persona tiene acceso a la herramienta Puede evaluarse el estudiante cualitativo administrativamente No es importante el espacio geográfico donde se encuentran los participantes del facilitador Es muy importante la fijación del momento, hora y fecha para el éxito de la herramienta Aquí pues presento las principales referencias citadas a lo largo de la presentación Les agradezco su haber visto este video Muchas gracias y estamos pendientes para otra oportunidad, otra nueva clase Recuerden suscribirse, darle like, compartir en sus redes Y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!